Estoy súper orgullosa de pertenecer a esta una de las ferias más grandes de la moda. Aumentar lo hecho a mano, lo hecho con amor, lo hecho con cariño, unas fibras naturales de Perú, pero fashion, a la tendencia, a lo que se viene y lo que también comercialmente nos piden los compradores internacionales. Algo muy, muy, muy lindo, mucha experiencia, conocimos muchísima gente nueva. Es el turno de los jóvenes creadores de mostrar sus diseños. Una gran oportunidad para que las nuevas generaciones muestren lo mejor de la tradición peruana y lo más importante, que la hagan perdurar en el tiempo. Hoy estamos de nuevo en el backstage para conocer a los jóvenes creadores al mundo. Es una competencia que, bueno, es para las nuevas generaciones y solo se elige un ganador. Estoy bastante emocionada. Es la primera vez que estoy concursando. Bueno, justo yo estoy aprendiendo ahorita coreano, entonces es una cultura que me gusta mucho, de la que estoy aprendiendo y a la vez quiero mostrar también al mundo de dónde vengo, ¿no? Entonces ha sido eso mi inspiración para mi colección. Hice una fusión entre la cultura nativa de la selva de Perú, con lo que es moderno, conviene la alpaca, el algodón, usando las semillas. Me encanta que ahora se esté dando la oportunidad a, bueno, nosotros que somos jóvenes que recién estamos empezando, porque también como que tenemos bastante oportunidad de experimentar con muchas cosas que estamos viendo y también como que plasmar la experiencia que vemos en otros diseñadores. Es un blazer de baby alpaca. Las solapas tiene cuero badana, es asimétrico. De igual manera el pantalón es baby alpaca con aplicaciones de cuero y lleva una blusa en casa. Es todo de materia prima peruana. Han mejorado mucho en los últimos años y se ve un muy buen trabajo, especialmente de los jóvenes diseñadores. Todas las colecciones que hago, todas las prendas siempre son monocromáticas, blanco, negro. Son de Rockstar. Sí, definitivamente. Son de Rockstar. artesanal, tradicional workshop here para silver, jewelry, beads, natural food, beads. Loved all the different styles we can find in Peru because it's not only traditional, as I'm looking for, but I'm also interested about design, geometrical, all the chains we saw with the first fashion show. It's very nice. A lot of things which I saw, which I expected to see, like a lot of the knitwear, but there was a lot of creativity within that, which surprised me as well. Moda, cultura y gastronomía. Tres ingredientes claves que no puedes dejar de explorar en el Perú. Y bueno, ya estamos con Jaime Pisague. ¿Cuál sería tu plato favorito de todos los que están ahí? Es complicado. Todos me gustan mucho. Siempre lo que hemos querido hacer es llevar los insumos peruanos en la alta cocina. Tomamos mucha importancia también al tema de la coctelería. Tenemos macerados con pisco. Tenemos un pisco bar, de hecho. Yo voy a preparar un chilcano de hierba, Luisa. No solamente vives la gastronomía en un restaurante como cualquier otro, sino que también de repente sale esta gente a hacer una danza tradicional con un vestuario vistoso. Creo que es muy lindo. Es un trabajo muy bien pensado, ¿no? Para el turista. Para que vivan una experiencia más completa. No solamente la gastronomía, sino también esta es nuestra cultura. Esto es lo que hacemos. Y creo que es eso. Una experiencia muy, muy completa. Luego de esta experiencia llena de buen sabor y tradiciones, veamos por qué Perú es el nuevo destino de la moda en Latinoamérica. Bueno, ya estamos con José Miguel Valdivia, uno de los diseñadores más representativos del Perú con fama internacional. Quisiéramos saber cómo te sientes en esta Feria Perú Moda, un evento gigante que muestra lo mejor del Perú. Encontrar que ha crecido enormemente, que está mucho más bonita cada vez, que el negocio y el comercio de los diseñadores ha crecido. Toda esta zona es tan bonita y nueva. Nos abre el mundo completo. Nosotros como Embajadores Marca País, lo que estamos haciendo es hacer que el mundo respire lo que es Perú. Tenemos 5.000 años de cultura ancestral, de tejedores. Todo eso estamos fomentando a nivel mundial, en las mejores ferias en París, en Nueva York. El Perú está de moda en este momento, gracias al esfuerzo y al sacrificio y a las mentes brillantes y el ingenio del peruano en sí. El mercado peruano está creciendo increíblemente. Están como marcando mucha diferencia en detalles importantes que para la moda son geniales. Y está muy bueno que empiecen a crecer estos países en cuanto a la moda y Perú se viene fuerte. Todo lo que necesitas está en el Perú. O sea, ven. Bueno, ya es el último día en Lima, el final de esta experiencia en Perú Moda. Están vendiendo creatividad, están vendiendo diseño y están vendiendo una calidad humana que me parece súper valiosa. Lo vimos con las iniciativas de comercio justo en la moda, lo vimos con el respeto al medio ambiente en Nanca, y es lo que se respira en todas partes y creo que eso es la exportación. Me voy muy contenta y muy orgullosa de este país latinoamericano. Chao Perú, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!